Feliz domingo. Ya es tiempo de que nos estemos despertando y que vayamos preparando nuestro corazón para tener un encuentro con Dios. Él te está esperando en el sagrado banquete en la Eucaristía. Así que vayamos disponiendo nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y como siempre, la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra lo más profundo de nuestro corazón y descubre nuestras intenciones. Así que, como dicen, ve preparando los motores, ve preparando tu corazón, porque la palabra de Dios el día de hoy seguramente va a hablar directamente a tu vida. Aquí, porque es muy breve el tiempo, solamente meditamos el evangelio, pero te invito a que pongas mucha atención en las lecturas, porque indudablemente ahí, ahí va a estar Dios hablando a tu corazón. En el evangelio vemos una escena muy significativa. Jesús se entera que Juan el Bautista había sido apresado. Esa fue una muy mala noticia para Jesús. Si recordamos tantito, Juan el Bautista era aquel que le estaba preparando el camino. Era el profeta, era el que iba a presentar a Jesús, de quien él daba testimonio. Pues bien, Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que iba adelante de Jesús, el que iba preparando el terreno para Jesús, el que hablaba de Jesús y daba testimonio de quién era Jesús, Jesús, lo meten a la cárcel. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ante semejante mala noticia, Jesús no se quedó sentado. Jesús no se quedó con los brazos cruzados cuando escucha esa mala noticia. Lo que él hace es ponerse en movimiento, ponerse a caminar e inmediatamente sale de Nazaret para dirigirse, no a Jerusalén, sino más bien a Tiro y Sidón. Va y se dirige a Galilea, a esas ciudades difíciles, a predicar que se convirtieran porque el reino de los cielos estaba cerca. Jesús escogió precisamente esas ciudades porque implicaban todo un reto. No eran ciudades fáciles de ir a predicar. Si hacemos tantita memoria, eran ciudades comerciales donde el intercambio cultural era muy fuerte y por consecuencia la fe ahí estaba muy diluida. Además de que Tiro y Sidón, esas ciudades habían sido las primeras dos ciudades que habían ido al exilio presos. Entonces tenían muchas heridas religiosas en su corazón. Tenían un complejo muy grande de no ser fieles a Dios y además lo vivían así. No eran radicales como quizás en Jerusalén, en la capital. Acá eran ciudades de comercio y es ahí donde Jesús empieza a predicar. Es ahí donde Jesús empieza a decir y dice el evangelio, Jesús comenzó. Jesús no es la continuación de Juan el Bautista. Él marca una diferencia porque Juan el Bautista era solamente el que el que anunciaba en Jesús es la realidad. Con Juan el Bautista la gente tiene que ir a él a escuchar el mensaje de Dios. Con Jesús es Jesús quien se acerca a la gente. Es Jesús quien se acerca a los necesitados. Y la forma en cómo lo describe este texto es que los que están en sombra de muerte. Una imagen muy fuerte. No dice que los que están de muerte, los que están muertos, sino los que están en sombra. Los que están deprimidos, los que están vacíos, los que su vida no tiene ninguna razón de existir. Los que están, pudiéramos decir, llorando todo el tiempo, pues a ellos Jesús los busca primero. A los que están al borde de la muerte, que todavía no se mueren, pero que viven ya como tal. Jesús va y les da la buena noticia que el reino de los cielos está cerca. Pudiéramos hacer una pausa y preguntarnos ¿qué fue lo que motivó Jesús a empezar a predicar? Una mala noticia. Juan el Bautista fue apresado. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo cuando recibo malas noticias? ¿Me quedo con los brazos cruzados? ¿Me quedo lamentando? ¿Me quedo quejándome? ¿Empiezo a quejarme con Dios, con Herodes, con el gobierno, con esto, con aquello? ¿O me pongo en movimiento? Jesús dejó Nazaret su casa para ir a ciudades de reto, a ciudades que necesitaban una buena noticia. Y él fue a llevárselas. Algo también muy interesante en este evangelio es que Jesús llama a sus discípulos, a sus primeros cuatro discípulos. En este evangelio vamos a escuchar cómo él camina en la orilla del mar y los llama. ¿Por qué Jesús llamó a los discípulos? En aquel entonces no había maestro y estudiante, eran maestro y discípulos. Pero los discípulos eran quienes escogían al maestro. Jesús lo hace diferente. Es Jesús quien llama a los discípulos. Los llama para que estén con él. Si nosotros viajáramos en aquel entonces, eso sería como que muy mal prestigio. Porque más bien el buen maestro es el que tiene una fila de discípulos queriendo entrar a su academia. Con Jesús no. Jesús no tiene ninguno y los empieza a llamar. ¿Por qué Jesús es quien llama? Porque Jesús también los va a capacitar y los va a enviar más adelante como apóstoles. A diferencia de Juan el Bautista, que también tenía discípulos, los discípulos de Juan el Bautista eran aquellos que seguían, que se invitaron a ir con Juan. Juan no llamó discípulos. Jesús sí. La diferencia es que cuando Juan muere, el apostolado de Juan se acaba. Pero Jesús no quiere que su obra, que su misión se acabe. Él quiere que continúe, aún cuando él no esté. Por eso llama a los discípulos que los va a capacitar y los va a hacer apóstoles, para que estos hagan lo mismo que Jesús estaba haciendo. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que el día de hoy tú conoces como tu obispo. Los obispos de la iglesia son la sucesión de los apóstoles. Y de la misma manera que Jesús llamó a sus discípulos para ser los apóstoles, estos a su vez también empezaron a continuar la obra de Cristo, que hasta el día de hoy, sin interrupción, la seguimos teniendo. Pero este texto no es solamente para que reflexionemos en la importancia de la sucesión apostólica, que es sencilla, algo muy importante de meditar, porque está hablando de que la obra de Jesús no se detiene. Este evangelio es también para ti. Pero también es importante que podamos meditar estos detalles que hay en el llamado que Jesús hace a cada uno de sus apóstoles, porque indudablemente hay implícito en ellos una enseñanza para nosotros. Jesús le dice a Pedro, ven y yo te haré pescador de hombres. Algo que suena un poco raro en nuestro idioma. ¿Pescador de hombres? Y en aquel entonces yo creo que sonaría tantito peor. Porque un pescador es aquel que saca peces, pero pescador de hombres, ¿de dónde los voy a sacar? ¿De qué lago los voy a sacar? No, no se está refiriendo de esa manera tan abrupta. De lo que se está refiriendo es, de manera simbólica, el mar simboliza el mal, la maldad, la confusión, el engaño, la incertidumbre, la inseguridad. Los pescadores no era un oficio muy bueno porque no sabían si iban a regresar. Una tormenta era capaz de destruir los botes que en aquel entonces había. No había pronósticos del clima. La idea de pescar hombres, ser pescador de hombres, es sacar a los hombres de la confusión, de la maldad, del engaño, de la incertidumbre, del peligro. Pero Jesús le dice a él que es pescador, que será pescador, pero ahora de algo más grande, de hombres. Quizás si Jesús hubiera llamado a algún agricultor, le diría, ven y ahora serás agricultor de hombres. El ejemplo no funciona porque se trata de sacarlos de donde haya maldad. Y en el caso del campo, el campo simboliza la bondad. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestro diario, vivir a nuestro lenguaje el día de hoy, lo que tú estés haciendo ya no lo vas a hacer por una rutina, sino que ahora vas a encontrar un sentido más de perfección en eso que estás haciendo. Si eres maestro, ahora serás maestro para el reino de Dios. Educarás ahora a hijos de Dios. Ya no los verás como números o como un profesor en la universidad en la que estaba estudiando. Él decía, a ver, cuántas cabezas hay, cuántos cráneos hay. Para él éramos un número. Jesús dice, si tú lo sigues, ya harás eso, tu trabajo, tu oficio, con una dimensión de mayor perfección. No solamente por el impacto que haces, sino también en la forma en como tú lo vas a disfrutar. Por eso, sin dudarlo, aquellos hombres dejan las redes y siguen a Jesús. La pregunta es, ¿quién tenía a quién? Ellos tenían las redes o las redes los tenían a ellos. Porque el día de hoy parece que vemos gente que está encadenada a su trabajo y siente el peso de su trabajo porque no lo puede disfrutar. Si tú te decides a seguir a Jesús, tú estarás por encima de tu trabajo. Tú estarás por encima de las redes y serán ahora un instrumento donde vas a poder glorificar a Dios. La diferencia es si te decides seguir a Jesús o quedarte ahí sentado. ¿Puntos para reflexionar en este evangelio? Creo que hay muchísimos, pero quédate con esto. Cuando escuchas una mala noticia, ¿qué haces? ¿Te quedas sentado? Punto número dos, no busques las cosas fáciles. Busca los retos, porque es precisamente en el reto, en lo que más te promete, en aquello que ambicionas más. Suele ser más difícil, pero cosechas más que si escoges solamente lo fácil. Escoger lo fácil no siempre es sinónimo de satisfacción. Conquista tus sueños y mientras más altos, más vas a tener que subir. El otro punto es, ¿parece que es difícil? Sigue a Jesús y verás que es mucho más fácil caminar cuando él va adelante de tu vida. Todo tiene sentido. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, el Dios que nos llena a cada uno de nosotros de paz, de salud, de vida, de bienestar. Que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver las cosas materiales como la única realidad que tenemos. Y se nos olvida que hay algo más importante, que hay una trascendencia. A veces vemos los problemas y las dificultades, pero estas tienen como única finalidad el sacarnos de nuestra zona de confort e ir a conquistar nuevos horizontes. A ejemplo de Jesús, solamente podremos conquistar nuevos horizontes si lo seguimos a él. Cuentan que en el desierto había mercaderes de perlas preciosas y cerca de un lago, ¿verdad? Había un hombre que estaba sentado ahí bebiendo agua y llegan dos mercaderes y estos para presumirle uno al otro cuántas eran sus perlas, las dejaban caer a propósito y luego las levantaban enseñándosela a las demás, al otro diciendo, hoy tengo que tener cuidado, esta es muy costosa. Y el otro a su vez cuidando su camello dejaba caer otra perla y decía, mira esta, es la más valiosa que tengo. Y estaban entre ellos dos presumiéndose las perlas. Aquel que estaba sentado bebiendo agua les dice, oh sí, yo también tenía perlas y supe el valor que tenían cuando en una tormenta de arena perdí mi cabalgadura y lo único que me quedaba era mi morral grande. Y teniendo mucha hambre, mucha sed, volví a revisar una y otra vez tratando de encontrar algo y descubrí que tenía un pequeño pañuelo guardado que no había revisado. Cuando lo abrí, me di cuenta que lo único que tenían eran unas inútiles perlas que no me alimentaban y no me satisfacían la sed. A veces nosotros así estamos, presumiendo las cosas materiales cuando no nos damos cuenta que esas son las que a nosotros nos están atando. Que tanto presumes tu trabajo, tus cosas materiales, es el peso de las redes que te tienen a ti. ¿Quieres salir de esas redes? No te quejes cuando escuches una mala noticia. Esfuérzate por salir, conquistar nuevos horizontes a ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Siguiéndolo a Él, haciendo lo que haces en otra dimensión. En la dimensión de la libertad de hijos de Dios y siendo a Él que es el que da sentido a nuestros pasos. Que tengas un excelente día.